Estamos cumpliendo con el proceso de vacunación para que toda la población quede protegida en esta segunda dosis y podamos cumplir con la meta programada. Estamos muy contentos por la afluencia que tenemos desde la mañana hasta estos momentos. Las personas están respondiendo muy responsablemente con su salud, que es cumplir la segunda dosis de lo que es la vacuna contra el COVID. Una es ninguna. Tenemos que colocarnos las dos dosis, lo que nos va a permitir poder responder ante esta enfermedad de forma grave. A nosotros nos da una seguridad y también nos abre las puertas para poder trabajar, porque muchos de nosotros no podemos laborar por temor a enfermarnos. Entonces la empresa minera ha hecho un gran trabajo acá. En verdad nos sentimos contentos, felices, porque por fin Guayanca se está liberando, un gran porcentaje. Estamos vacunando con la segunda dosis a mayor de 18 años. Y es el primer distrito en el Perú por lo que nos sentimos contentos, orgullosos. Y desde aquí agradecer a nuestra población que participó de manera organizada, al sector salud, a las compañías mineras, a la compañía minera Antamina, que siempre ha estado con nosotros, ha estado caminando con nosotros para esta primera y segunda dosis. Y estoy seguro que trabajando juntos lo vamos a lograr. Agradecerles de todo corazón por todo el apoyo que nos están dando y también por habernos dado esta oportunidad de poder estar con la vacuna y estar satisfechos. Mayormente la población guayaquina está súper agradecido con todos ellos por haber recibido la segunda dosis. Te recomendar a todos que vengan a vacunarse, que no se guíen de una mala información, de que es una mala vacuna ni nada. Vacunándome la segunda dosis voy a cuidar a mi familia y a las personas más cercanas, más que todo a mis padres, ya que son mayores de edad. Todas las vacunas salvan vidas. Vacúnate tú también. Al recibir la segunda dosis no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos. Todas las vacunas salvan vidas. Por eso yo me vacuné. También vacúnate tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video